Llena de paz y gloria, y por siempre bendecida de Dios. Hay un país en el mundo. Es el título del documental que nos entrega ahora Pinky Pintor. Nace de la idea de buscar en nuestra identidad cultural todo de lo que nosotros nos podemos hacer sentir orgullo. Y verte sentir eso, una mezcla de dulzura y fuerza. Y saber que eres la hija mimada de Pinky. ¿Cuáles serán las características del año que inicia? Es un año para que lo mejor de cada uno de nosotros se meja. Este año tiene mucho que ver con la energía de la lealtad, de la amistad. Hay que tener tiempos de calidad para ir hacia adentro y tú misma reflexionar. Es que ya hay divina. Ser humano. Todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.